En junio pasado la actriz Livia Brito junto con su novio arremetieron físicamente en contra de Ernesto Cepeda un paparazzi en Cancún. Desde entonces ella se ha encontrado en el ojo del huracán, no solamente porque ella intentó negar lo ocurrido, sino porque también intentó comprar a la autoridad para eliminar evidencias, y porque hasta la fecha ha dicho que ella no cuenta con los recursos necesarios para pagarle todo lo que le hizo y lo que le quitó al paparazzi. Sin embargo ahora una persona súper cercana a la actriz asegura que todo es falso, que todo lo que ha mencionado Livia Brito no es la verdad, y aquí en el muro de la fama te explicaremos de todos los detalles, no te puedes perder de este video, bienvenidos. Al parecer Livia Brito vive más que bien. Lo que ha mencionado esta persona es que al parecer Livia Brito se ha gastado un dineral para poder remodelar una muy lujosa casa que acaba de adquirir. Además se dice que ella le regaló una camioneta del año a su galán, y que hasta negocio nuevo le puso. Todo con Ernesto Cepeda no se ha arreglado. Livia asegura que después de lo sucedido, ella se quedó sin muchos trabajos, por lo que no tiene estabilidad económica para compensarlo, y al señor solamente le da largas y largas. Esta persona agregó que Livia Brito cada vez que se toca este tema, ella se hace la afectada, que evade la verdad, pero la realidad es que ella sí tiene dinero y mucho. Parece ser que hace dos años Livia Brito se compró un enorme, muy lujoso y súper moderno departamento, frente a la televisora de la Jusco. Este le costó cerca de 6 millones de pesos. Lo malo fue que en ese edificio ya nadie la quería. Los vecinos tenían muchos contratiempos con ella, por lo que en enero del 2020 Livia tomó la iniciativa de mudarse. Se compró una casa en el Pedregal, con la que fácilmente desembolsó 17 millones de pesos. En varias ocasiones ya se había dicho a través de medios de comunicación que Livia Brito no se llevaba nada bien con sus vecinos. Incluso los trabajadores del lugar aseguraban que ella mencionaba que todos eran de otro nivel. De por sí Livia Brito gastó un dineral, en su nueva casa todavía la quiso remodelar. Desde inicios del aislamiento ella la ha estado arreglando y amueblando a su gusto. Es su padre Don Rolando quien se ha encargado de todo. Si de por sí una casa cuesta bastante, ahora imagínate remodelarla a tu gusto. Por esto mismo aseguran que Livia no le dice la verdad al paparazzi. A él le dice que no tiene dinero y no tiene cómo pagarle. Pero cuando se trata de su casita aquí tienes el billetón. La cosa es que al parecer Livia Brito no es muy buena para pagar. A través de medios de comunicación también se dijo que tuvo una contienda con sus anteriores vecinos. Debido a que Livia debía un año completo de mantenimiento. Ella tenía que pagar 4 mil pesos mensuales. Esto quiere decir que a ellos les debía aproximadamente 50 mil pesos. A ella no la querían dejarse mudar hasta que pagara. Quién sabe cómo le hizo pero al final de cuentas se mudó de casa. Su padre es el encargado de la remodelación. Mientras que su pareja Mariano Martínez se está encargando de llevar y traer todo lo que su princesita necesita. Lo que también menciona esta fuente es que Mariano está muy feliz de hacerlo. No por ser amable o por darle gusto a Livia. Sino porque lo hace en una camioneta del año que la propia Livia le regaló. Este vehículo aproximadamente le costó un millón. Aquí la gran pregunta que nos hacemos es ¿de dónde saca tanto dinero Livia Brito? Supuestamente ella tiene sus ahorros y varias cuentas por ahí ya que ella le ha sabido sacar muchísimo provecho a su carrera. Aunque durante todo este tiempo vimos que le pusieron una pequeña pausa. La cosa es que Livia Brito está gastando de más porque incluso mantiene a su novio. O al menos esta fuente lo asegura. Mariano Martínez actualmente dicen que no tiene trabajo porque debido a la situación actual los gimnasios cerraron. Al parecer Livia y Mariano viven juntos y él únicamente se dedica a sacarle dinero y apoyándolo con su nuevo negocio. En esta entrevista se mencionó que Mariano le pidió dinero para invertir en fajas, ligas y otras cositas deportivas. Él se las está vendiendo a las amigas de Livia y de ahí saca dinero para él. ¿Tú crees que se lo iba a regresar a Livia como ganancia para nada? Esta noticia terminó diciendo que el amor de Mariano le durará hasta que el dinero le dure a Livia. ¿Tú qué opinas al respecto? Este fue El Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.